Ahora que eres más experto, vamos a enseñarte las jugadas combinadas. Exacta, deberás elegir a los caballos que lleguen en primer y segundo lugar en una misma carrera. Trifecta, ahora deberás elegir a los caballos que lleguen en primer, segundo y tercer lugar de una misma carrera. Cuatrifecta, ahora es el momento de elegir tus cuatro caballos favoritos y acertar los cuatro primeros lugares. Te doy un dato secreto, mientras más caballos escojas, más posibilidades tienes de ganar. Ahora que ya aprendiste las jugadas combinadas, empieza a ganar en telepodromo.net Tú puedes ser el próximo ganador. Apuesta en los telepodromos autorizados a nivel nacional.